A las 8.38 de la noche Vio a 20 grados de Sagitario incluyendo una parte de Es la parte terrestre del fuego, mi hermana por ejemplo Los bastos están cruzados demostrando, perdón Esta carta muestra a un guerrero con armadura completa El hielo tiene como cimera un caballo negro En su mano lleva una torcha flameante Su capa es también una llamarada y cabalga sobre llaves Su corcel es un caballo negro encabitado Eso es lo que dice que yo he venido haciendo En cuanto a... Lo demás no lo voy a leer, a ver si me acuerdo de cosas A ver de qué me acuerdo Eso es el caballo Bueno, dice que en cuanto a mi patrimonio hay que atravesar unas tinieblas Las tinieblas de lo femenino, de lo oscuro, de lo impenetrable del ser Eso está en mi patrimonio el atravesamiento de unas tinieblas A manos del escarabajo que subyace En el alma cargando la luz para atravesar ese ducto Esas tinieblas Recibiendo la luz del rocío, recibiendo la luz del rocío Devorando los cadáveres de lo que se ha ido Entre dos columnas impávidas Eso está en mi patrimonio La felicidad El nueve de copas Nueve Derramándose Nueve aguas La falda de agua Felicidad Wow No habla de dinero, pero de sí, de felicidad Infinita, máxima No infinita, digamos, finita, estructurada Pero inmensa Que se derrama, que se desborda Tres Hermanos y parientes Bueno, está la estrella del flujo Lo que es arriba es abajo Y tiene forma de espiral Es la representación De todo lo que en el universo se mueve en espiral Desde lo macro hasta lo micro Eso está en hermanos y parientes La estrella Que es el arcano Diecisiete Y abajo En la parte de la De la praxis La parte de la ontología Es la de arriba La parte de la praxis La de abajo La segunda El arcano dieciséis Casualmente El destino En hermanos y parientes Hay una destrucción Una potencia destructora Pero esa potencia destructora Es la perfección Recuerda la perfección Que hay en el En el Acto De convertir en polvo Lo que se ha hecho Fuego abajo Y fuego arriba Destruyen En espiral También La torre de Babel Que era una ficción En el final de cuentas Se destruye la ficción Con una turbulencia Estrepitosa Cuatro En la casa cuatro En la parte del ser En la casa cuatro Es de los padres Aparece hierofante Y ahí sí voy a leer Porque me encanta El texto Que dice así El hierofante Es el arcano cinco La referencia En esta carta Es a Tauro El toro Y su equivalente Indú El elefante El pentagrama Con el niño Bailando Simbolizan Al nuevo Aeon Del niño Horus El cual torna El lugar Del viejo Aeon Que nos ha gobernado Durante dos mil años Las cuatro máscaras Son los guardianes De todo misterio Culminado en el gran misterio De la unión Del microcosmos Con el macrocosmos La mujer Frente al hierofante Representa a Venus Actualmente armada Y marcial La vara Con anillos Entrelazados Representa Los tres aéones De Isis Osiris Y Horus Esto La dificultad Aparece En traducirlo A Vivencia Cerca Y para eso Sirve la intuición Yo pienso que este hierofante En la ontología En un estado ontológico mío Y en la casa de los padres Representa El gobierno De todo Lo que me excede El gobierno Del universo Las líneas Que están trazadas Así es Todo El gobierno De todo Lo que me excede Está en la casa De los padres Y el diez Diez de bastos Que es opresión Diez de bastos En dos bastos En primer plano Y los ocho En segundo plano Forman Una cruceta De llamas Que se dispersa Es fuego disperso Es caos Pero caos En el sentido Interno Más bien Estático Y no dinámico Caos interno O presión En el pecho Así es En la casa De los padres En la casa De los hijos Está el diablito La fuerza sexual La fuerza Creadora Que impulsa Desbocadamente Sin importarle El resultado Los instintos Más oscuros Desde luego Las fuerzas Del caos Se mueven ahí En los hijos Claro Desde luego Y trabajos Tres Tres de discos Implica mucho trabajo Implica abrir las aguas Para establecer el fuego Agua y fuego Es hacer el fuego En medio del agua Que cosa tan difícil Hay que hacer Una pirámide de fuego En medio de El fluir del agua Cuesta trabajo Es una estructura La que hay que hacer Cuesta trabajo Es la casa de los hijos Luego sigue La casa del amor La casa de la pareja El ermitaño Puf Un golpe al alma El ermitaño Tiene el sol en la mano Pero percibe Otra luz Una luz Que es una pregunta interna A pesar de que Tiene el sol en la mano Porque la linterna Que tiene en la mano Posee el sol Es decir Él no busca el sol No busca la gran luz No busca la iluminación Él está buscando Una duda interna Está incubando Está incubando Una duda en soledad Y en meditación Y en silencio En la montaña Alejado de todos Está buscando Una luz interior En la pareja Eso me aparece en el amor Y me aparece Las de espadas Que las de espadas Es La parte racional Del ser Es el intelecto Cortante En su máximo esplendor La inteligencia Girando en dirección Del universo La representación De toda la razón Es Punquiaguda Inequívoca Eso me aparece En la pareja Guau Que misterio Lo que me aparece Después de la pareja Es Lo que debo dejar Según el interno La sacerdotisa Ay Dios mío La sacerdotisa Es la mujer Que sabe Que la verdad Está detrás de un pelo Es la conciencia Ella tiene La Torá En el regazo Es decir Y Las contradicciones Las hace Armonizar Desde la inteligencia Eso El tarot me dice Que debo dejar Y del tarot Me dice también Que debo dejar El caballero de discos Y eso sí Que lo voy a leer Porque da muchas más pistas Caballero de discos Aquí está Mira Rige de 20 Grados De Leo A 20 grados De Virgo La parte ígnea De la tierra Tierra sobre tierra Ande que Caballero de discos Es tierra sobre tierra Montañas Terremotos También la gravitación Y la actividad De la tierra Como productora de vida Es lo que debo dejar Él está vestido Como guerrero Y su yelmo Está coronado Con un ciervo Se ha llamado Con un mayal Lleva un disco Excepcionalmente grande Y está montado Sobre un caballo Percherón Tierra sobre tierra Y más tierra Este es el Enterrado El arraigado Te dice Pero de eso Debes dejarlo Nena Claro Muy bien Muy bien El guerrero del arraigo Bueno Filosofías y pensamientos El arte Ya se está ¿Quiero más? No La alquimia La posibilidad De convertir Todo lo blanco en negro Todo lo negro en amarillo Todo lo amarillo en rojo La posibilidad De mezclar Jugar con las mezclas Intuir Cocinar Cocinar Preparar olores Preparar sabores Preparar amores Cocinar Amores Estás cocinando Amores Desamores Interacciones Cocinando el cosmos Con tus manos Un poquito aquí Un poquito de allá Un poquito de calorcito Un poquito de dedicación Instrumentos Líquidos Calor y frío Mezclo Saboreo Eso es el arte Ese es El arcano Catorce Y abajo me sale El arcano Que diga no ningún arcano Caballero de espadas Y aquí sí voy a leer Hay que toste El arte Y luego abajo me sale En filosofías y pensamientos El caballero de espadas Que es Ni más ni menos Rige de 20 grados De tauro A 20 grados De géminis Fíjate Mi filófines y pensamientos De mi hermana y mi madre La parte ígnea De aire Viento y tormenta La fuerza violenta Del movimiento Aplicada a un elemento Manejable Él está representado Por un guerrero Con casco Que tiene una La giratoria Montano Y furioso Corsero Lleva una espada Y un puñal Pues ese es el caballero de espadas Y está en En lo que Es En mis filosofías y pensamientos Es para La parte ígnea Del aire La parte terrestre Del aire El movimiento Aplicado a un elemento Manejable El movimiento Aplicado a un elemento Manejable Claro que estamos En filosofías y pensamientos El movimiento Aplicado a un elemento Manejable Por supuesto Enseguida está En filosofías y pensamientos Y luego sigue Tus filosofías y pensamientos Ahí se me fue la onda Tus triunfos No Triunfos Amigos y fracasos Tus filosofías Y pensamientos El que le voy a dejar Mis filosofías Y pensamientos El amor El amor Este es el trabajo No hay que ir Pero me queda tan bien Que el trabajo Va a ser este Dice que lo que más me importa El trabajo Está El arcano uno El mago Este es un triunfo De los más interesantes Porque es el El que es capaz De montarse El equilibrio Dentro del desequilibrio Es un malabarista Que crea ilusiones Con gracia Y que fluye Con las fuerzas De Con las fuerzas Que lo exceden Que son Las cuatro Las cuatro primordiales Pero juega con ellas Y hace una alquimia aérea Hace una alquimia aérea Porque No es la alquimia del arte No es la alquimia cimentada Lo que Llega a ser hasta Comestible En el caso del mago Son ilusiones Eso está en mi trabajo Es buenísimo Y el tres de bastos Virtud Equilibrio hacia afuera Fuego en equilibrio La virtud Entre lo que se dice Lo que se piensa Y lo que se hace Entre lo que se siente Lo que se comunica Y lo que se construye Eso es este La virtud Entonces Muy bien Eso está en mi trabajo Venga ya Bonito No se hace adorador Que me gusta Cuando duela Pero Si que fue bello Luego viene Ahora si Mis triunfos Dice el tarot Que en cuanto a mis triunfos Pues está La salida al universo Habiendo pasado por Todos los estadios Del ser En mitología Están las cuatro fuerzas Comunicándose Hacia el exterior Es decir Todos los puros abiertos Toda la receptividad Inmensa De un ser completo Ese es El arcano Veintiuno El cuatro El cuatro Bailan Bailan Bueno Buenísimo La bestialidad Y la razón Danzando Girando A sus anchas Mientras los cobijan Las fuerzas Del cosmos Agua Ayer fue Tierra El águila El ángel El tono Y el oro Y luego abajo Está el ocho El ocho De copas Fíjate Nada más Indolencia Está en mis triunfos Indolencia Capacidad Para no sentir Dolor Medio escalofrío Eso Se ve Se trata De las copas Que no se llenan Nunca Es increíble La indolencia Se trata De racional Racionamiento De la emoción Racionamiento De la emoción Es un racionamiento De la emoción Tu capacidad Para racionalizar No racionalizar No, no, no Racionar O sea Hacer raciones Porciones De emoción De amor De desborde De pasión Etcétera De todas las emociones Indolencia Es una capacidad Para cortar Ese flujo De la Emotividad Desbordada Bueno Eso está En tus triunfos En tus amigos En tus amigos Están Ocho Ocho En el arcángel De la justicia La fíjate Nada más En tus amigos Ay Medio escalofrío Creo Se hace justicia Es la balanza El principio El principio De quietud Universal Representado Con la balanza La balanza Son dos fuerzas Y ella Está en medio Y es capaz De recibir Las dos contradicciones Las dos contradicciones Y no forcejear Equilibrar ¿Entiendes? Es la balanza Eso está En los amigos La justicia Se hace justicia Es dura La balanza La balanza La balanza La calma La calma La calma Mucha Hay una Capacidad de espejo De la mente Y un espejo Que se refleja En los amigos Un espejo Perfecto Que refleja Lo que Que refleja Lo que da Es un rebote Equivalente Y a la vez Quietud Estatismo En los amigos Y ruina 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 El arcano Diez Es estatismo Digo El arcano El arcano Menor Claro Diez En espadas Todas las espadas Convergen Hacia el centro Te fijas Las espadas Cuando están En dinamismo Implican Movimiento Cuando están Hacia el cielo O hacia el exterior En este caso Están todas Clavadas En el corazón Es lo que Podríamos decir El alfabetero Es decir Es un guerrero Al que le han picado Todas las espadas Está lleno De dolor Por fin Es la Sino Es una crisis Voy a resolverlo A ver con otra carta Y finalmente Mis fracasos Se han debido A Justamente No poder Tener El fuego En el centro De mi plexo Y en mis manos Y en mi poder Es decir Mi fuego Se me ha desbocado El carro Se me ha desbocado Los instintos Se han ido Cada quien Por su lado Se debe Mis fracasos ¿No? Quizá esa lectura Del carro Al revés Puede ser Porque el carro Del triunfo Es dominio Dominio Sobre sí Representa El dominio Del ser Sobre el ser Sobre su propia naturaleza Sobre sus fuerzas Sobre las fuerzas Que lo desbocan Poderlas Jalar Poderlas Apretar Tirar Que se quieten Que se quieten Y abajo del carro Está En mis fracasos El colgado Que es Es una carta muy dura Es una carta de sacrificio Es un error de la naturaleza El sacrificio Y se trata de todo Que se trata de la naturaleza En la naturaleza No existe El sacrificio Está en un perfecto Cuatro Pero no es el cuatro Fíjate Del universo Es un cuatro dinámico Es un cuatro Que Se ha Auto Auto Mutilado La movilidad Se ha Inmovilizado A sí mismo Tus fracasos Se deben Haberte Inmovilizado Para obtener algo a cambio Para incubar algo La inmovilidad Auto Infligida El que se ¿No? Auto inflige La inmovilidad Voy a leerlo Porque Como es el final del tarot Y es muy bueno La carta Es la carta El arcano doce Y dice así El colgado O Dios muriendo Hebreo Mem Agua La postura De ahogado O ahorcado Es de grandísimo significado Las piernas Están cruzadas De tal forma Que la pierna derecha Forma un ángulo recto Con respecto a la pierna izquierda Los brazos Están extendidos En un ángulo De 60 grados Como para formar Un triángulo equilátero Esto da como resultado El símbolo De un triángulo Coronado por una cruz Lo que representa El descenso De la luz En las tinieblas Con la finalidad De redimirlas Eso es una clave Lo que busca el colgado Es redimir Las tinieblas La idea total De sacrificio Es un concepto Reónio De la naturaleza Y el elemento agua Al cual se atribuye Esta carta Es el elemento De la ilusión En este caso Es buenísima la carta Y ahí Ubicada en mis fracasos Lo entiendo muy bien Mis fracasos Se han debido A esa condición De posicionarme En la redentora De las tinieblas Que barbaridad Que bonito tarot Leído en 24 minutos Con todo y con tos Pero bueno Muy buen tarot Creo que me da Muchas pistas Para seguirlo leyendo Y estudiando